Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar de este encuentro. Esta videoconferencia que va a estar a cargo del doctor Marcelo Champredonde pertenece al ciclo de videoconferencias abiertas a toda la comunidad que está organizada por las agencias de extensión rural de Intabordenave, la agencia de Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüé, Torkins y la oficina de extensión de Intabordenave. A todos los participantes, así como a los asiduos al canal de YouTube, les informamos que esta videoconferencia, así como todas las que se han realizado desde el mes de junio hasta el presente, las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Como dice en la placa, en la parte más oscura, a la izquierda, podés ver todas las charlas en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Intabordenave y acceder a la lista de reproducción de todos los videos en nuestras charlas por Zoom. Cualquier cosita que necesiten, cualquier cosa que quede en el tintero, bueno, seguramente ustedes tienen contacto con Marcelo Champredonde, pero si ocurrir alguna dificultad, tanto para los participantes como para los visitantes de YouTube, pueden contactarse con ramos.mirta.intagob.ar. Quien es Mirta Ramos, es la secretaria de extensión que les va a canalizar cualquiera de sus inquietudes. Vamos a iniciar entonces con la videoconferencia de Marcelo Champredonde. Marcelo, adelante, te dejo a tu entera disposición. Muy bien, bueno, muchas gracias Flaco. A ver si puedo, ahí está, si me trabó el mouse. Bien, la propuesta es hacerlo tipo taller, voy a hacer una presentación inicial, y después en función de las inquietudes o de lo que quieran profundizar, tengo abiertas dos o tres presentaciones distintas y podemos ir a esos temas. La propuesta es reflexionar sobre cómo valorizamos los recursos de nuestro territorio, y para empezar, le propongo arrancar nuevamente, la mayoría de ustedes ya han compartido espacios, de reflexionar sobre qué es un valor, cuáles son los espacios de valorización, y después, en la medida que a ustedes les interese, nos orientamos más hacia cuestiones metodológicas. ¿Tenés abierto el audio, Elena? Perdón. Es bien entre casas, así que salimos por YouTube, pero es bien entre casas. ¿Qué es valor? No sé si alguno recuerda de dónde viene el concepto de valor, y con qué lo asociamos. Normalmente se asocia con el concepto de agregado de valor, que es un concepto que viene de la economía, con distintas aplicaciones, pero nosotros, como tratamos de promover visiones multidisciplinarias, partimos del concepto de valor desde su etimología, que es del latín que es gualere, que es ser fuerte, ¿no? Y si uno mira fortalezas de distintas disciplinas, puede encontrar distintos tipos de aspectos positivos o fortalezas en todas las expresiones culturales y paisajísticas del territorio. ¿Qué es valorar? Es acordar un valor, valorar depende de la subjetividad de cada persona. Entonces, los procesos de valorización parten del concepto de valoración, de atribuir un valor. Y es importante quién atribuye ese valor, porque si lo miramos desde el territorio, lo que primero nos interesa es qué valor le acuerdan a esos recursos territoriales los propios habitantes del territorio. Se dan cuenta que no estamos en una visión de mercado, sino en una visión desde el territorio. Y valorizar es ese proceso de valoraciones en distintas instancias, ¿no? El valor que le acuerdo yo a una manifestación cultural, un paisaje, la presencia de una determinada diversidad, por ejemplo, como hablábamos recién, la diversidad de aves. Nosotros aquí en el sudeste bonaerense estamos en una región que es privilegiada desde el punto de vista de la presencia de aves, por toda la región de lagunas, de sierras, lo cual nos da una variedad impresionante de biodiversidad de aves, por ejemplo. Entonces, esa valorización implica valorarlo, comunicarlo, y que terceros lo valoren. Entonces, ese proceso de valorización implica un proceso de ida y vuelta, y de comunicación, donde primero tengo que asumir y atribuir valor, comunicar esos valores, y que reconozcan, terceros reconozcan esos valores. ¿Está bien? ¿Por qué hablábamos de valorización integral? Entre comillas, es porque uno imagina muchas dimensiones en la valorización, por ejemplo, los aspectos, como decíamos, los culturales, identitarios, en esta región, bueno, está Candelaria, que es de Coronel Suárez, donde hay una diversidad muy grande de culturas, donde hay una cultura de descendientes ruso-alemanes, con una gastronomía, folclore, modo de vida, acento, cuando hablan, se va perdiendo, pero es una característica, y, qué sé yo, galeses, unas pocas familias que fundaron Coronel Suárez, y que queda alguna manifestación cultural, manifestaciones criollas, de inmigrantes italianos, españoles, y de la cultura pampeana en sí, con su gastronomía, y con su cosmovisión, entonces, hay cuestiones que son culturales, identitarias, otras que son ambientales, donde está incluida la biodiversidad, cuestiones económicas, cuestiones sociales, de integración, de discriminación, donde está en juego la integración, por ejemplo, bueno, volviendo a Coronel Suárez, el desafío de integrar distintas culturas, llevó mucho tiempo, un reconocimiento positivo, lo mismo que en toda la zona, obviamente, en Pibu es lo mismo, los aspectos técnicos, que también forman parte, de los procesos productivos, y donde encontramos también algunos valores, pero el integral, entre comillas, quiere decir que por más que uno quiera valorar un montón de aspectos, siempre va a ser parcial, y a veces se terminan valorizando y valorando aspectos que no se tenían en cuenta, y quedan, como en segundo plano, aspectos que a nosotros nos parecían importantes, o que en los primeros objetivos aparecían como importantes. El otro concepto es el de calidad, y el de calidad y el de valor están muy relacionados, porque el de valor, esa fortaleza, esos aspectos positivos, son subjetivos, y dependen de quién lo valora y quién lo califica. La calidad es el resultado de una calificación, de una percepción, y es siempre subjetivo. Entonces, es interesante, cuando valorizamos, bueno, ver qué aspectos, qué valores se pueden comunicar, qué aspectos de la calidad se pueden comunicar. Y como muchas veces hemos compartido, bueno, los aspectos sensoriales, y sensorial no es sólo en alimentos cuando se degustan, o cuando se observan, el primer contacto con un alimento, si lo va a comprar, es en la feria, y ya es la primera apreciación sensorial. Cuando uno compra una fruta, una verdura, carnes, pero, muchos de los aspectos que comunicamos van más allá de lo sensorial. Pero, antes de seguir, quiero precisar también que tanto las artesanías se valoran a través de percepciones sensoriales, los paisajes. y por ejemplo, lo que nos gusta observar las aves es a nivel de los sentidos que las percibimos, ¿no? Y es un juicio subjetivo a partir de nuestros valores. Los aspectos en alimentos que no sean tóxicos, ¿no? Los aspectos nutricionales que hasta mitad de siglo era, o hasta los años 70 era, proveer de energía para un trabajo que era más valer físico y con la modernidad fue cada vez más de no tener un exceso de energía y ser balanceado para una dieta equilibrada. Fíjense que los aspectos de la calidad van cambiando con los cambios sociales. Lo que en los 70 nos parecía espectacular, hoy no tanto. Por ejemplo, los alimentos industriales en los 70 que eran símbolo de la modernidad, del avance de la tecnología, hoy se revalora lo artesanal, lo ancestral, lo identitario. Entonces, los valores que están en juego en las valorizaciones y en las calificaciones van cambiando a compás de las cosmovisiones, de los valores de cada época histórica. Los aspectos medicinales y se habla cada vez más, bueno, en realidad lo que estamos es redescubriendo los usos medicinales de muchos alimentos que se utilizaron durante milenios, pero que con la modernidad dejamos de considerar como medicamentos. Entonces, la posmodernidad nos hace redescubrir algunas cosas y recalificar en términos positivos algunos alimentos, infusiones que ayudan o a prevenir o a curar enfermedades o como estimulantes. Los aspectos simbólicos son centrales y lo descubrimos en cada uno de los ejemplos. ¿Qué moviliza? Por ejemplo, cuando decía ¿qué es para nosotros la comida ruso-alemana? Y hoy es símbolo de tradiciones, de diversidad gastronómica, de festividades, y evocan trayectorias de pueblos, el conservar esas tradiciones, cuando hablamos de carnes a pasto, fíjense que hace 30 años, cuando empezamos a hablar de las carnes a pasto, hace 25 años, era lo más frecuente y las carnes de feedlot no estaban presentes. Los sistemas intensivos no eran intensivos en el uso de cereales como hoy, con las implicancias ambientales y en la salud pública. La transformación de los sistemas de producción y la transformación de la percepción de las calidades hace que cuando hablamos de carne a pasto imaginemos algo mucho más natural y el imaginario es muy distinto al de hace 25 años. Los aspectos ambientales que veníamos comentando y rescaté, les hago una presentación de lo que sigue que es, bueno, qué aspectos miramos en los procesos productivos que nos brinden elementos para la calificación o valorización. Hablamos de calidades específicas cuando un producto es único tiene una calidad específica específico viene de especies fare, de hacer especie y podemos diferenciar una especie de otra similar. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos viendo algo particular y que esa particularidad de ese producto inclusive del paisaje porque es una construcción social también proviene de primero los saberes locales, los saberes de esas comunidades, podemos tomar el caso, no sé, de qué caso le gustaría un queso para Nicolás, los saberes locales implica desde la crianza de los animales, de en qué época y qué categorías animales están ordeñando, sobre qué tipo de forraje, cómo se hace ese ordeño, cómo se hace la preservación de la leche, cómo se produce el cortado, con qué se corta la leche, con qué se fermenta, dónde se lo fermenta, qué tamaño tiene el queso, qué tipo de molde, qué tipo de ambiente, qué prácticas en la maduración y dónde se madura, si se da vuelta el queso todos los días, cómo se lo limpia, un montón de cuidados de un producto que está fermentando como el queso, entonces los saberes van desde el saber producir, el ordeñe, el saber transformar y el saber consumir, cómo se consume ese queso, en qué ocasiones, con qué se lo acompaña, entonces los saberes de esa población y los saberes distribuidos, porque a lo mejor quien va a conducir el piño de cabras, ovejas, el rodeo de vacas o de búfalas o de lo que sea, qué pastos, cuándo se hace el servicio, cuándo nacen los animales, qué periodo de producción de leche, si es todo el año, si es estacional, hay un montón de saberes en el producir y hay otro montón de saberes en el elaborar quesos y también en el degustar, entonces son saberes que están distribuidos en una comunidad local. El medio ambiente y la adaptación de esos saberes, porque no es lo mismo producir queso en la región pampeana, producir queso en el monte chaqueño o producir queso en la puna, son cosas absolutamente distintas, con especies totalmente distintas, con adaptaciones al ambiente, muy distintas. Genéticas que muchas veces son particulares, y bueno, Nicol lo sabrá, como por ejemplo en los valles cachaquíes de una cabra criolla, se fue introduciendo por una visión más industrial, genéticas que parecían superiores, razas que eran más grandes, que son más grandes, y cómo se cambia parcialmente una genética, con lo cual muchas veces se desadapta esa genética particular al ambiente, pero en muchos casos ha habido una política de preservar esas genéticas particulares, podemos hablar de los ganados vacunos de la pampa, que la genética particular era la genética vacuna de origen escocés, seleccionadas a pasto, y que a partir de los 70, por modas y fenómenos de show, se fue agrandando y se fue desadaptando la genética a los sistemas pastoriles, y con ello desadaptando la genética a producir carnes a pasto, con lo cual requiere repensar y volver a una genética particular pampeana, como se podría hacer con la cabra criolla en amblayo, o con el vacuno criollo en el monte chaqueño que también se perdió mucho por cruzamientos en casi toda América Latina por cruzamientos con las razas índicas, entonces fíjense cómo podemos rescatar valores en torno a los saberes, en torno al ambiente, estamos hablando con candelaria de carnes del pastizal, cómo estamos rescatando el impacto ambiental de una actividad como la ganadera y cómo un impacto positivo cuando se preservan ambientes naturales en pos de permitir la reproducción de especies de aves que son autóctonas y que por allí por prácticas inadaptadas tienden a extinguirse o la presencia de una genética particular muchas veces se resalta una raza local por ejemplo de donde vienen los franceses que fundaron Pihué hay una región que se llama Lobrac donde hay una raza vacuna que se llama Lobrac y esa raza vacuna es casi objeto de culto por su belleza por los productos que da y entonces la genética particular es objeto de una comunicación muy fuerte entonces vamos viendo por ejemplo hay jamones en Europa donde se comunica una genética porcina particular un sistema de producción particular y un sistema de elaboración de jamón muy particular que da productos absolutamente exquisitos el jamón de prosciutto de Córsica es uno de los ejemplos con el la raza Nustrale criada con un poco de como se llama castañas y madurados en especies de sótanos muy particulares bien es importante que tengamos en cuenta que nuestras valorizaciones se dan en un contexto latinoamericano de dificultades que no son menores ¿por qué? porque a veces pensamos vamos directamente a un sello de calidad y en la formalización y en digamos en una exhibición pública del producto muy visible pero hacerse visible en América Latina sobre todo las producciones locales tienen múltiples amenazas ¿por qué? porque hay una discontinuidad política muy fuerte en una época se promueve por ejemplo productos de la agricultura familiar una adaptación de las normas y en otra época política parece que eso es pecado que es productos peligrosos y que el avance sobre la adaptación de las normas a las realidades va en desmedro de la seguridad alimentaria entonces lo que hoy parece un estímulo mañana puede estar ser una amenaza las burocracias esto surge de una encuesta a referentes de toda América Latina del enfoque social que es el enfoque que nosotros movilizamos las burocracias porque a veces parece que hay ayudas o hay políticas direccionadas pero cuando uno todos estos proyectos son a largo plazo son proyectos que hay que pensarlos no menos de 5 o 10 años entonces debería haber un contexto estable para imaginar estrategias direccionadas la corrupción la impunidad muchas veces en muchos de los territorios que trabajamos hay gente desplazada por avances en apropiaciones de tierras todo tipo de corrupción o de clientelismo que dificulta el trabajo con la comunidad local normalmente las culturas locales no son muy valoradas hay una revalorización pero no necesariamente es más simbólico que en lo concreto y muchas veces cuando vienen productos de determinadas culturas se los ve como poco seguros peligrosos hay algunas connotaciones negativas y siempre hay discriminaciones en todas las comunidades lo que en realidad si bien hay discursos de apoyar muchas veces modelos de producción durables apoyados en las culturas locales en realidad lo que se promueve mucho son las culturas productivas más industriales que son las que generan más ingresos con los impuestos y gran parte de los esfuerzos institucionales van más hacia ese lado y de las muchas políticas públicas van para ese lado y son producciones que tienden a ser industriales a estandarizar los gustos que no siempre benefician a la población local y por lo tanto si bien en lo ideal parece que tenemos un contexto muy favorable cuando empezamos a trabajar en lo concreto no es tan el viento no es tan de cola y a mediano plazo empezamos a encontrar miles de problemas uno de los principales problemas es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad en gran parte de las economías de américa latina la economía informal es muy fuerte y la formalización puede debilitar la competitividad de los productos a nivel comercial eso nos ha pasado con varios productos que mientras están en la informalidad no tienen grandes problemas pero cuando hay una formalización grande empieza a haber problemas de todo tipo en los controles comerciales en los controles sanitarios entonces muchas veces por ayudar que por querer ayudar podemos fragilizar las normativas sanitarias si bien bueno Nico trabaja con Mónica Chávez y si bien allí la gente del NOA con Leo Pilati los colegas de INTA creo que de INTI también nos puede decir Nico porque no recuerdo bien como estaba institucionalmente conformado pero trabajaron en hacer reconocer por ejemplo el queso criollo como un producto que se reconozca formalmente en el código alimentario y hay esfuerzos para seguir haciendo evolucionar las normas para que se reconozcan esos productos y se reconozcan formas de lograr inocuidad sin que sea industrializar entonces ¿qué pasa con los actores locales si los hacemos visibles cuando los exponemos a normas que no están adaptadas a su realidad y de informales los volvemos ilegales visibles a nosotros nos pasó en un trabajo en el monte chaqueño en Formosa de analizar una situación de un queso criollo con particularidades muy interesantes para valorizar pero que hacerlo visible realmente lo fragilizaba por todos lados y le aportaba muy poco a esa gente porque en realidad vendían todo en el mercado local y a gente de la misma cultura entonces no tenía gran relevancia un proceso de valorización que los hiciera muy visibles porque en realidad los podía fragilizar y no les aportaba gran cosa otro de los conceptos que nosotros solemos poner acento es el de espacios de valorización y poner acento en esto los mercados son parte de los espacios de valorización pero no son los únicos ¿por qué? ¿por qué le parece que que otros espacios de valorización puede haber que no sean los mercados? bueno con Lili y otros colegas por ejemplo en esta zona hemos trabajado en las escuelas con los chicos en dos sentidos para valorizar para valorar y valorizar las diferencias culturales hoy hablamos de discriminaciones los alimentos son vectores de culturas y este trabajamos en las escuelas resignificando culturas a través de la resignificación de los alimentos valorar y valorizar alimentos distintos era valorar y valorizar la diferencia cultural y no estamos hablando de comercializar estamos hablando de valorizar culturas y diversidad cultural y también hemos trabajado en las escuelas y con adultos rescatando valorando y valorizando gastronomías específicas de nuestros territorios asociadas a culturas migrantes esas valorizaciones pueden llegar a encontrar valorizaciones en el mercado algún restaurante o roticería que los ofrezca pero sobre todo en una redinamización y en una revaloración de tradiciones y de cultura local y quizás también una redinamización de distintos componentes de la sociedad local que de situaciones conflictivas iniciales pueden pasar a trabajar juntos detrás de un objetivo uno de nuestros grandes objetivos es en toda comunidad hay conflictos cómo los superamos y cómo nuestros proyectos contribuyen a superar esos conflictos locales entonces las valoraciones y valorizaciones se encuentran entre las dinámicas territoriales y los espacios de valorización y como decíamos hoy pueden rever o relevar de cinco grandes familias de objetivos y también cinco grandes familias de impactos locales porque los objetivos iniciales hay que valorarlos en función de los objetivos iniciales los impactos de un proyecto hay que valorarlos en función de los objetivos iniciales y de la evolución de los objetivos porque como el proyecto va generando cambios en la población o se van logrando algunos objetivos o no van apareciendo nuevos bien ¿qué espacios concretos de valorización encontramos? bueno como decíamos antes escuelas asociaciones locales eventos sociales esto me recuerda de una comunidad que fuimos también nuestra región porque la jueza le comentó a nuestra gente pro huerta que había una comunidad con mucho problema de alcoholismo porque era una localidad muy aislada y como una población que iba envejeciendo y nuestro rol fue intentar redinamizar esa comunidad local generar dinámicas en torno a la revalorización de manifestaciones culturales también el mercado como un espacio de valorización los circuitos cortos que están cada vez más en boga y cada vez más valorados como espacios de valorización los sellos de calidad nosotros hemos hablado mucho de la denominación de origen de las marcas colectivas de sellos como productos orgánicos como la agricultura como se llama agroecológica la producción agroecológica que en algunos lugares tiene un sello el turismo como una herramienta de valorización las ferias las ferias locales pero también las ferias de promoción donde se van a exponer los productos bien aquí termina la primera parte de la presentación y yo quisiera preguntarle a ustedes este qué temas le gustaría profundizar más si quieren ir más a la metodología si quieren abordar algún caso particular cómo si quieren que abordemos más lo de la calidad específica lo de más metodológico cómo iniciamos y se continúa un proceso como somos todos conocidos me gustaría que además que me planteen las dudas que les generó la presentación hasta aquí los escucho hay una pregunta en chat Marcelo si el powerpoint lo podés compartir si no hay ningún problema compartimos este y los otros también igual las preguntas o los aportes como somos pocos se pueden hacer así directamente activen el micrófono y adelante así lo hacemos más más ameno más somos todos conocidos y a Candelaria la estamos incorporando en el espacio estaba en espera ahí está entrando no sé si hacía mucho que estaba esperando debe ser Carlos Marcelo mientras por ahí la gente procesa algún aporte que quiera hacer o alguna pregunta mientras exponías sobre todo la última parte a mí se me vino a la mente el hecho de la carneada que es tan popular en la zona y también se me vino relacionado a eso el tema de la sobresada que acá en una comunidad cercana en Goyena es típicamente mallorquina es como un evento que es cultural está relacionado con el medio ambiente y tiene una característica muy específica puede ser el caso a resaltar es uno de los temas que hemos trabajado con Lili Ustri y otros colegas en Goyena es una pequeña comunidad dentro del distrito de Saavedra donde nosotros nos encontramos y donde hay un fuerte componente de inmigrantes de Mallorca y donde encontramos varias expresiones culturales entre otros la sobresada y lo interesante de algunos productos es que se vuelven símbolos de la comunidad en este caso la sobresada hay algunos platos mallorquines que lo siguen preparando sobre todo descendientes de mallorquines pero la sobresada es un embutido es carne de cerdo y grasa picados con pimentón dulce y pimentón picante y sal pero la sobresada ya es un símbolo de de todo goyena entonces nosotros cuando trabajamos en goyena pusimos acento en la sobresada porque era un elemento identitario para todo goyena sean o no descendientes de mallorquines y eso es un poco una de las claves es buscar lo que une lo que aglutina las comunidades más allá de sus diferencias y otro tema Nelson que es interesante y que vos estás relevando es el de las carneadas porque las carneadas además de ser eventos sociales también son transmisores de cultura son eventos donde se transmiten saberes pero en nuestra región se hacen en forma 100% informal y muchos de esos productos que podrían ser que son de mercado a nivel informal podrían ser objeto de alguna valorización más importante pero el hecho de que las normas no los contemplen hace que por un lado queden relegados a un margen digamos al margen muy informal y si vos querés comprar un chorizo vas a comprar algo más industrial porque vos el artesanario que gusta y el que realmente hace la diferencia no lo podés comprar en un comercio esos son productos de políticas que no están adaptadas a realidad eso por un lado y además lo hace más inseguro porque no hay ningún tipo de control entonces las carneadas pueden ser un objeto de un trabajo más profundo en la medida que se aporte a estimularlas y a potenciarlas creo que Claudia estaba levantando la mano no sé si querías decir algo Claudia si Marcelo me escuchas si muchas gracias bueno pues yo de verdad creo que el tema que has tocado que me parece también muy importante es el tema del tiempo y como has mencionado pues siempre planear y pensar en el largo plazo siempre es positivo y es lo más óptimo y yo estaba pensando mucho acerca del largo del tiempo no como venimos el tiempo a la hora del proceso de valorar de valorizar los saberes del territorio y bueno como economista pues siempre en mi caso siempre te enseñan a pensar pues el corto plazo pues llega un año en mediano pues a tres el largo a cinco y se va a diez y yo creo que eso está bien pues para la economía pero cuando hablamos ya de nuestro tema de valorizar los recursos territoriales yo creo que el largo plazo pues siempre es conveniente y yo he estado pensando y he estado buscándole pues la solución y bueno yo he encontrado una que a lo mejor desde el punto de vista de la historia conceptual en el cual nos dicen bueno vamos a medir el tiempo en estratos de tiempo ¿no? entre generaciones en el largo en los horizontes del tiempo pues son más amplios en el corto plazo pues a lo mejor es el conocimiento que se genera entre generaciones el mediano plazo entre de generación en generación y a largo plazo pues ya es mucho más amplio ¿no? entonces ¿por qué digo esto? porque a la hora de plantear los pilares teóricos para la investigación pues ¿qué horizonte de tiempo vamos a partir? y entonces a partir de esos estratos de tiempo a lo mejor desde un punto de vista histórico entonces ahora sí podríamos pues encontrar y encuadrar los alimentos como esos vectores no solamente de cultura sino también vectores de saberes hurgar esos conocimientos que se pasan de generación entre generación y entonces porque bueno de generación entre generación como bien mencionas pues también hay olvidos ¿no? el olvido se va sustituyendo de la memoria de la experiencia de esas generaciones y entonces el rescate de esos saberes el rescate de esas culturas de esos saberes pues se puede hacer desde el análisis de generación de generación en generación ¿no? y como esos saberes a la hora de procesar alimentos que genera también tienen aspectos culturales que tienen una gran cantidad de vectores entonces ahora sí poder analizarlos desde esa perspectiva entonces yo a lo mejor lo menciono porque como parte de mi experiencia pues me di cuenta que si solamente enfocamos el Cial o la valorización desde un punto meramente económico en el largo en el corto plazo desde un punto de vista meramente económico pues estamos cayendo en un error entonces yo creo que quizá podría ser la solución o no solución sino una aportación de la historia conceptual a lo mejor tomar ahí ¿no? ¿cómo conceptualizamos o cómo medimos el tiempo? ¿cómo lo planeamos ¿no? o sea desde el punto de vista teórico y entonces vamos aterrizando y entonces ahora sí vamos formando estos vectores de saberes dentro de los alimentos ¿no? entonces me parece que hayas mencionado en la parte del tiempo ¿no? ¿cómo medimos ese tiempo? no medimos o sea ¿cómo rescatamos ese tiempo? pues yo creo que es muy importante para la hora del análisis teórico pues para poder partir a la parte metodológica ¿no? entonces pues nada me parece que está muy bien y pues disfrutando mucho la charla y pues nada muchas gracias bien está muy bueno Claudia mira me haces reflexionar en lo siguiente estamos valorando por ejemplo ¿cuánto tarda en formarse un suelo? tarda millones de años ¿cuánto tarda en conformarse y en evolucionar un ecosistema? miles y miles de años la biodiversidad que tenemos hoy en nuestros territorios es producto de milenios de evolución nuestras culturas algunas llevan milenios otras siglos y nosotros queremos valorizarlo en uno dos tres años y con una proyección a cinco o seis y es cierto mientras vos lo estabas comentando Claudia estaba resumiendo esos tiempos y es totalmente cierto nosotros construcciones que llevan muchos años queremos capitalizarlas y resultados cortoplacistas y en realidad si uno lo mira desde el territorio lo que trata es de contribuir a la durabilidad y a la proyección en el tiempo una generación son 20 años lo mínimo ¿no? bueno entre los debates que está Elena por ejemplo para una denominación de origen lo mínimo que se pide para una producción local como como trayectoria es una generación por lo menos 20 años pero más en lo que hemos debatido por lo menos tendría que ser dos generaciones por lo menos 40 años así que bueno muchas gracias Claudia creo que está Carlos no sé cuánto estuvo esperando Carlos pero bueno disculpa que te hayamos hecho esperar para retomar estaba entonces no sé si quieren ir a lo que es más la calidad específica las calidades que podemos encontrar en un territorio o si quieren poner más acento en las metodologías de trabajo con la gente voten ustedes si quieren ir más a lo que es calidad específica vinculada al territorio o si quieren profundizar en metodologías díganme ustedes esa es la carta los escucho esperamos aportes por favor ayuden al disertante para que no se quede solo en la nube y más siendo todos conocidos o la mayoría permiso metodologías candelaria bien no yo quería yo no quiero modificarles el esquema que tenían porque creo que vienen de otro curso no sé cómo es no nos conocemos de hace mucho candelaria por eso ah está muy bien no yo quería decir que como ecóloga mis intereses son mis objetivos son más bien medioambientales o de valoración de la fauna de la flora de un lugar yo hice mi tesis de licenciatura conociendo las poblaciones de carpincho y de coipo acá en Coronel Suárez les cuento a los otros que el carpincho es un es un animal que antes no estaba en nuestra zona y en los últimos años empezó a crecer mucho la población y cómo se puede valorar una población de un animal que antes no estaba y ahora está muy bien establecido y dadas las condiciones climáticas va a estar establecido no sé entonces de qué manera se puede aprovechar o valorizar algo que tiene muchas implicancias a nivel no sé con los cultivos o que es considerado una plaga o bien bueno Candelaria te comento gran parte de nuestros aportes la base teórica nuestra es en sistemas agroalimentarios localizados que es un es un un enfoque desarrollado desde el mediado de los 90 de Francia y nosotros hemos trabajado y adoptado adaptado a la región al contexto latinoamericano sobre todo la cuestión es que Cial trabaja más en lo que es una lo construido socialmente y culturalmente en la historia lo que es propio de un territorio en este caso y en ese sentido antes de ir al Carpincho en ese sentido nuestros paisajes son una construcción social la diversidad y el ecosistema son una construcción social es evidente o si vos querés con una suma de de errores muy grandes en nuestra región por lo menos o sea mi subjetividad es que hay como una como que hemos degradado en 130 años más o sea lo que se construyó en milenios ¿no? Sí, sí, sí trabajamos más por ejemplo si fuera Coronel Suárez vamos a trabajar más lo que son los sistemas productivos tradicionales y las culturas tradicionales ¿qué aportó esa evolución social? ¿qué aportó esa cultura? ¿qué especificidades territoriales se construyeron históricamente? el carpincho es como una irrupción en los últimos años y quizás las posibles transformaciones del cuero y carne de carpincho si vos querés serían más objetos de otros enfoques que son más industriales o sea como Cial una de las limitantes de Cial es eso es trabajar más lo construido socialmente y rescatar lo culturalmente construido por ejemplo la carne a pasto es una construcción relativamente reciente de 100 100 años ponele 150 años en nuestra región pero con saberes distribuidos y particularidades entonces esa carne a pasto tradicional sería un producto que nosotros tenemos un marco conceptual más adaptado el carpincho sería como si vos querés para buscarle una relación como las expresiones artesanales podrían encontrar en el carpincho insumos pero son productos nuevos de un insumo nuevo ¿está bien? y es más lo nuevo no es tanto el fuerte del enfoque nuestro no sé si Liliana o bueno Elena Claudia que han abordado más el enfoque Cial si quieren hacer algún aporte bueno no sé Nicolás hasta dónde pero supongo que también está bastante enterado si se les ocurre algún otro aporte pero frente al carpincho realmente es más limitado nuestro enfoque porque es algo nuevo no es rescatar los valores construidos históricamente ¿se entiende Candelaria? sí muchas gracias a vos a vos por tu aporte y sirve para mostrar también las limitantes de los enfoques porque todas las escuelas teóricas todos los enfoques tienen sus limitantes y este es el que yo encuentro de Cial Marcelo sí Eve Claudia y Nicolás piden metodología bien el resto ha callado y el que calla otorga ¿viste? bien entonces yo voy a ir antes voy a pasar por diferenciar una cuestión que es importante diferenciar artesanal de industrial como calidades hay calidades específicas calidades únicas del territorio y como está Carlos también el tema de la panela que es el azúcar rubio panela se llama azúcar rubio en Colombia bueno en toda Latinoamérica en realidad diferenciar un producto industrial y un artesanal siempre es subjetivo pero es interesante entender los grandes núcleos de ambas calidades la calidad artesanal se manifiesta en el saber hacer de la gente el artesano es el que le da la impronta al producto y le da un estilo ¿no? y ese producto es reconocido según la identidad del que le da el artesano todos tenemos una tía que sabe hacer bizcochuelos o tortas espectaculares o una determinada comida es la impronta del cocinero en ese plato es artesanal si nosotros compramos un pan que viene embolsado de la industria y son todos iguales y a lo largo del año son todos iguales eso es un producto industrial que pierde la identidad frente a las personas es decir que esté en el turno supongamos una industria de turno rotativo y salen los panes o los pan dulces o la torta o lo que fuera en forma industrial si está Juan Pedro o Enrique da lo mismo porque no hay una impronta de la persona en el producto es el proceso industrial el que le da un formato que lo estandarizó que lo hizo homogéneo entonces las personas con sus saberes con sus prácticas van controlando el proceso una carneada como decía Nelson siempre hay alguien que está supervisando y los chorizos o los embutidos o las alazones van a llevar la impronta de ese artesano ahora si nosotros compramos embutidos industriales un jamón o lo que sea van a ser todos idénticos y va a perder absolutamente identidad el tipo de cerdo el tipo de carne el tipo de artesano que trabajó esa pieza entonces los productos industriales es cada uno hace una o sea si es un tejido va a manejar la el hilado el tejido el teñido todo va a ser automático inclusive en China que hacen imitaciones de artesanías programan las máquinas con algunos errores para que parezcan artesanales pero la industria lo que hace es homogeneizar y sobre todo perder el vínculo con el territorio entonces cuando valorizamos que queremos rescatar el vínculo con el territorio tenemos que rescatar qué es lo que la cultura local a través de los saberes le da ese producto y ahora sí vamos a metodología 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 estaba al final de esta presentación bien acá tienen entonces les comento esto es un trabajo de terreno con sobre mermeladas de higo de tuna en el Chaco que se con el programa Pro Huerta se trabajó en producir mermeladas de una tuna que era un recurso en nopal se lo llama en México y es originario de México y que se ha naturalizado en algunas regiones y la gente le da poco uso y con poblaciones poco favorecidas se lo utilizó como un recurso esto es un ensayo de impacto de insumos en el Salame de Carolla un taller con políticos en el centro de la Mesopotamia en un proceso de valorización de un cordero el taller en las escuelas esa es Liliana y esa es Laura de la Fuente el trabajo en las escuelas con el rescate de la sobresada ese chacinado que decía hoy Nelson que trabajamos con los alumnos de las escuelas y estos son los talleres de evaluación sensorial de Salames en el proyecto de construcción de la denominación de origen que si quieren después lo vemos rápidamente porque está en esta misma presentación bien ¿cómo empezamos? empezamos mirando qué tiene de particular un producto o los recursos que la comunidad local quiere valorizar y cómo son esos vínculos con el territorio si vamos a Coronel Suárez encontramos en las colonias la gastronomía alemana ruso-alemana en Coronel Suárez quizás alguna expresión cultural de la gastronomía de esos galeses por ejemplo y si queremos trabajar la interculturalidad todas las poblaciones migrantes y todas las comidas que aporta a la gastronomía de Coronel Suárez si buscamos en las carnes vacunas como decíamos hoy su especificidad pero a nivel pampeano y a nivel local como carne a pasto y por ejemplo su aporte a la durabilidad del territorio a través a través del aprovechamiento de recursos forrajeros y cómo permite la reproducción de aves el hecho de trabajar con pastizales no siempre naturales entonces estamos recatando que es un pastizal introducido pero que dura 5, 6, 10 años la parcela ven cómo nos vamos adaptando a lo que puede ser la fortaleza de un recurso local no son los pastizales originarios o lo son en las sierras y en algunas regiones más bajas pero gran parte de las rotaciones agrícolas lo que rescatamos es que la ganadería le da un poco más de sustentabilidad lo hace menos en impacto menos negativo si ustedes quieran inclusive entre Coronel Suárez y la Madrid hay un campo que es con una producción prácticamente agroecológica el no uso de pesticidas es una digamos un aspecto positivo un valor que se puede rescatar veremos con Carlos si está por ahí y nos quiere después comentar que rescatan en la panela en Colombia pero básicamente es ver que tiene de específico esa panela ese queso de los valles calchaquíes que trabaja Nico estos chacinados o estos platos que trabajamos en sudoeste o la carne vacuna productos no sé el arrope de tuna o tantos productos que puede haber en Santiago del Este donde está EVE o quesos la miel de caña de Tucumán el pastel de novios de Simoca porque está Vike Liliana Ríos de Tucumán entonces cada territorio y si uno fuera el pastel de novios bueno cuál es el tradicional y de dónde si uno va a Simoca tenés con carne vacuna quizás en Simoca y en el área rural se hacía más con pollo porque era difícil acceder a comprar la carne bueno fue una pequeña investigación que hice hace poco ahí en Simoca Liliana pero bueno hasta qué especificidades fijate de Simoca que es un pueblito chiquito quizás había alguna particularidad en el ámbito rural y otra en el ámbito urbano por la accesibilidad a materia prima ¿no? entonces bueno cuáles son esas especificidades y de últimas esos valores que se pueden comunicar ¿cuál es el contexto de producción? ¿sí? pensé que habían hablado ¿sí? sí sí Nelson vos mencionaste de que estas situaciones provocaban conflictos yo no sé si querés hacer referencia ahora si vas a hacer referencia después o me gustaría que lo aclararas un poquito más ¿qué cosa de conflicto Nelson? discúlpame vos mencionaste cuando estabas hablando del territorio medio ambiente sí que esto provocaba conflictos en realidad ahora lo vamos a ver ahora viene eso flaco gracias pero justamente parte de las observaciones bueno gracias porque ahora viene estás introduciendo lo que sigue el contexto de producción y del producto y las posibles estrategias de valorización hoy hablamos de la informalidad ¿qué pasa si yo quiero valorizar el queso criollo del monte chaqueño o mismo el de Amblayo y de los valles cachaquí que trabajan Nico con el equipo de Moni Chávez cuando se vende todo informal y cuando la normativa no está adaptada entonces a lo mejor lo que podemos es acompañar una dinamización de la cultura local una revaloración a nivel local de la actividad y de la cultura pero no necesariamente una mayor exposición a nivel formal un sello de calidad para esos productos a lo mejor fragilizaría más que lo que ayuda entonces hay que ver porque inclusive hay contextos para un mismo producto algunas versiones se pueden formalizar y otras no ¿no es cierto? hay que ver caso por caso no siempre la formalización es la mejor vía pero siempre hay estrategias para valorizar mapas de actores con las principales motivaciones potencialidades limitadas y conflictos por ejemplo vamos a suponer vamos a tomar las carneadas a nivel local si yo digo vamos a formalizar vamos a legalizar y a dar el mismo estatus a las carneadas que se hacen en el campo que a un producto industrial ¿qué van a decir los industriales? yo estoy compitiendo en desventaja porque tengo que cumplir con impuestos normas sanitarias instalaciones transporte normas legales que elevan muchísimo mis costos cargas salariales todo lo que ustedes quieran y tengo que competir con gente que prácticamente no tiene costos porque lo hace en el garage en forma precaria y que no cumple con la normativa oficial ¿qué decimos al revés? nosotros voy a este año principio de año di clases en Coronel Suárez y vuelvo porque está Candelaria que es nueva entonces le tiro todos los casos que puedo cercano como para que relacione el enfoque un alumno y abordamos los chacinados están los chacinados que la mayoría son los que vienen los industriales hay una fábrica que se llama La Alemana que hace chacinados conservando un poco las prácticas familiares pero ya en una escala mayor con lo cual algunas prácticas se pueden llegar a cambiar y un alumno me decía mi abuelo en las colonias lo que compra es los chacinados de gente que hace carneadas en el campo y le gusta ese chorizo entonces ¿por qué el abuelo de ese chico compra el chorizo de la carneada y no compra el chorizo más comercial? porque encuentra digamos perfiles sensoriales calidades que son únicas de la mano de ese artesano y no es lo mismo comprar un chorizo artesanal que un chorizo industrial eso está claro con el caro ya si ustedes quieren después vemos el proceso es lo mismo pero hay conflictos de formalidades y de legitimidades es decir nosotros somos legítimos porque hacemos un producto ligado a una cultura con saberes que son artesanales y los otros dicen nosotros hacemos un producto que cumple con las normas que paga los impuestos las áreas de legitimación son distintas entonces hay un conflicto que es evidente muchas veces son conflictos entre personas en Colonia Carolla cuando empezamos a trabajar la gente no se hablaba y no solo no se hablaba algunos se habían denunciado la AFIP unos a otros por decirte el nivel de conflicto que había y cuando abordamos con Lili y el equipo en Goyena la interculturalidad es porque veíamos marginaciones y discriminaciones a chicos descendientes de inmigrantes chilenos o paraguayos o sea en toda comunidad hay discriminaciones porque siempre hay inmigraciones más recientes y no siempre bien vistas hablábamos de las discriminaciones en América Latina a los pueblos nativos o a los pueblos criollos entonces ver cuáles son los conflictos mismo en Pihué nosotros trabajamos las comidas pihuense y yo mismo era parte de una situación de conflicto con otras personas de la comunidad que yo no quería por distintos motivos ponernos a trabajar juntos fue todo un desafío fue un autodesafío metodológico entonces entender cuáles son los puntos de conflicto para ir gestionándolos en el proceso es lo central lo mismo las motivaciones para qué lo quieren hacer quieren ganar más plata no siempre quieren ganar más plata y a veces quieren ganar más plata y no se puede yo hace dos días tuve un debate de media hora con un productor que está en el proyecto carne a pasto que me dice si yo no gano el 10% más no lo hago y yo le dije bueno lo lamento pero yo no te puedo asegurar un 10% más de un producto que hoy no es diferenciado y no es valorado porque es una carne quizás no siempre tan clara la grasa no siempre tan blanca y la carne no tan tan rosa entonces no necesariamente te voy a asegurar una diferencia de precios es más probablemente tengamos que salir peleándola a salir hechos entonces y entonces me terminó diciendo esa persona bueno si es cierto para mí es más un desafío porque filosóficamente yo quiero hacer carne a pasto que ganar plata pero si yo le hubiera dicho si la motivación es plata primero que no no tengo razón y segundo que a los dos días lo pierdo porque no gano plata en gran parte de los sellos de calidad en Argentina y en América Latina no son reconocidos por la gente por lo cual no necesariamente uno va a ganar más plata como veíamos al principio las motivaciones pueden ser muy diversas bien sigamos algo que es muy limitante muy limitante son las competencias profesionales que están disponibles en el territorio para acompañar que tengan capacidad de animar y de entender hay instituciones que están muy orientadas por ejemplo a la productividad y a la rentabilidad y no hay capacidades profesionales para reconocer las especificidades culturales la diversidad de objetivos de la gente y entender antes de querer dar un un consejo yo soy ingeniero agrónomo a nosotros los ingenieros nos forman para darle consejos a la gente consejos técnicos pero no nos entrenan para escucharlos no nos entrenan para entender por qué quieren hacer las cosas o por qué no quieren hacerlas lo mismo muchas escuelas económicas parten de la maximización de los beneficios y del agregado de valor como rentabilidad económica y se supone que lo que la gente quiere ser más productivo y más rentable entonces el suponer antes de acercarse a la gente hace que tengamos menos capacidad de entenderlos que hay que agregar valor para el diferencial de precios yo tuvimos una reunión donde no hubo ningún político que dejara de decir esto es bueno lo de agregar valor para tener más rentabilidad no siempre es cierto y con Elena les podemos asegurar que frecuentemente no es cierto hay un montón de efectos positivos de trabajar juntos y me gustaría que Elena después comente si hay un ratito todo lo positivo que fue en el melón de media agua de ese trabajo conjunto para construir una indicación geográfica pero no necesariamente fue precio y si hubo alguna diferencia de precio puede haber sido puntual no para toda la producción hay un montón de elementos a tener en cuenta bueno conformar equipos que entiendan a la gente pero que lo entiendan desde las digamos desde las competencias profesionales yo diría que el perfil ideal es el trabajador social que está entrenado para escuchar y acompañar a la gente es el perfil profesional para una primera etapa para entender la diversidad de situaciones culturales de los objetivos de la gente si están lejos bueno fíjense Amblas donde trabaja Nico está lejos de la gente y hay gente que viene compra el queso y lo lleva Colonia Carolla el productor viene la gente y se lo compra en su mismo negocio no necesita desplazarse aparte está sobre la ruta 9 donde pasan los turistas con poner un local a 10 cuadras tiene asegurado un millón de clientes ¿no es cierto? Goyena está en el corazón de La Pampa pero está lejos porque está poco comunicado para una vida cotidiana entonces bueno las proximidades del producto la capacidad de poder transportarlo hay productos que se conservan muy bien otros no el tipo de actores involucrados por ejemplo cuando trabajamos con el chivito criollo norte neuquino era ir a buscar el chivito a la veranada allá arriba en el cerro entonces era gente que conocía la cultura que era capaz de subir con un camioncito chiquito y bajar con esos chivos faenarlos y llevarlos a Neuquén a 500 kilómetros y ese comercializador era esencial en la cadena y había que entender que era un actor importantísimo y central entonces acortar la cadena no siempre es una buena vía y hay que ver si es una actividad más para la gente o es la única porque valorizar un producto que es central en la producción es una cosa y valorizar uno de los productos es otro por ejemplo el queso suele ser un producto y el cabrito el becerro o el cordero es otro producto y hay momentos donde hay conflicto por ejemplo si se paga muy bien la leche sacrificar el cordero pasa nos ha pasado de ver lugares donde se sacrificaban los corderos porque estaba valiendo mucho la leche o el queso entonces bueno ¿qué nivel de especialización? las carneadas pueden ser una actividad de recreación o puede ser la única actividad de una persona entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y los ámbitos esto es central porque nosotros como decía hoy Claudia los tiempos que vivimos quienes estamos involucrados en este proyecto es muy distinto Nico tiene que hacer su tesis serán 3-4 años Nico te lo deseamos lo más corto posible los proyectos que nosotros presentamos en INTA son a 3 años el ámbito político cada 2 años están pasando una elección ellos tienen que mostrar sí o sí hoy resultados 6 años 10 años para ellos ya capaz que no estoy y no está toda la gente que está conmigo yo tengo que valorarlo y valorizarlo hoy el ámbito comercial también es inmediato la rentabilidad es hoy apostar a 10 años en el ámbito comercial los ámbitos de las regulaciones cambian eso sí que es lento para cambiar una norma por ley o que cambien las normas un organismo de control puede llevar años pero el ámbito local como decía Claudia son décadas entonces en nuestros tiempos en esta acción colectiva tenemos que acompasar tiempos para que para que los objetivos de la población se vean representados si esa acción colectiva represente los intereses y nosotros tratar de adaptarnos a esos tiempos escribir proyectos que no es fácil pensando en 10 años pero mostrando el resultado en 3 el involucrar políticos no es fácil por sus tiempos entonces tenemos que acompasar y esto genera conflictos por ejemplo el otro día me decía un colega fue a apoyar un proyecto en un municipio en una provincia del norte porque querían yo lo estaba estimulando a que valorice un producto que cuando estuve allá era muy conocido y que no tenía prácticamente conexión con el mercado y era juntarlo y venderlo bueno este colega encontró una asociación que se estaba formando para valorizar ese producto se ofreció colaboró y hasta fue protesorero de la asociación y de la experimental le dijeron no vaya más al municipio porque el intendente te quiere matar ¿por qué? porque el presidente de la asociación era el concejal opositor entonces son ámbitos y son conflictos ¿está bien? ese proyecto desde INTA no se acompañó más por ejemplo los sistemas humanos son dinámicos ¿no? tratar de conformar equipos y de generar de escucharlos nosotros por ejemplo en Carolla antes de hacer la primera reunión tardamos un año los entrevisté uno por uno vi para qué querían hacer la indicación geográfica cuáles eran los conflictos cómo íbamos a tener que diseñar los talleres diseñamos el primer taller para que entendieran que era una indicación geográfica y qué podía aportarles y qué no o qué probablemente no y ahí por ejemplo vimos que los intereses de ellos eran más proteger el producto típico que ganar plata si bien después el hecho de que el sello no de plata fue una limitante y el hecho de que hacerlos visibles los fragilizaba bueno ellos querían construir ese sello y lo construimos los equipos de animación y de investigación como les decía es muy difícil ir conformando equipos que articulen ciencias técnicas y ciencias sociales que sepan animar y que sepan identificar todas esas particularidades y hay metodologías que fuimos encontrando por ejemplo para caracterizar el producto típico puede haber distintas formas y no todas dan lo mismo si yo voy a entrevistar uno por uno a las personas y les pregunto cómo lo hacen o si los junto y les pregunto a cada uno cómo lo hacen frente al resto no da lo mismo que si yo los remito a un imaginario bueno son cuestiones metodológicas que hay que debatir en otro en otro taller pero eso es un punto central también y ver cómo se puede involucrar también financiamientos respaldos políticos o adaptación de las normativas que son procesos paralelos cada ámbito responde a sus propias reglas por ejemplo nosotros los que estamos en una institución es responder a la institución posicionarnos en la institución y a veces mucha gente por priorizar los proyectos de la gente no necesariamente se va a posicionar bien dentro de su institución y desarrollar una estrategia ganadora entonces cada ámbito tiene sus reglas nosotros por ejemplo cuando vamos a un ámbito académico hablamos otro idioma y escribimos distinto que cuando hablamos con la gente o que cuando hablamos con nuestros colegas institucionales son ámbitos distintos donde estamos interactuando con reglas distintas cada uno tiene sus tiempos y sus urgencias y los actores muchas veces estamos involucrados en distintos mundos y estamos tironeados y lo que tenemos que tratar es que esos tironeos no afecten los tiempos de la gente ahí vemos entonces como primero se identifican los objetivos de trabajo las especificidades las caridades a comunicar se van armando equipos para entender y para acompañar pero esos equipos van a ir evolucionando vamos a tener en cuenta el marco legal si un sello si una feria si trabajos o animaciones en en las escuelas o con asociaciones se va construyendo el proyecto se van construyendo los objetivos pero esos objetivos van cambiando con la animación con el acompañamiento si no cambian es que estamos en la situación inicial o sea no está bueno que no evolucionen porque quiere decir que no cambió nada van cambiando las competencias profesionales porque van surgiendo nuevos desafíos hay que investigar cosas nuevas y en determinadas épocas se puede como avanzado el proceso reconfigurar las competencias profesionales y ser y generar por ejemplo en Carolla arrancamos con indicación geográfica y estamos con una marca territorial entonces es otra gente es otro equipo es todo distinto bien las investigaciones entonces se van adaptando en función de los objetivos del proyecto y de las preguntas que van surgiendo esto es una dificultad con las ciencias técnicas que por ejemplo en los laboratorios se plantean trabajos en una especialidad y todos los trabajos son en esa especialidad entonces si yo arranco en un proyecto yo todavía no le puedo decir a esa gente que voy a necesitar de ellos ¿por qué? porque todavía no sé cuáles son los desafíos para la gente y los equipos se van nutriendo y se van transformando en el proceso en las que se van conociendo mejor el producto conociendo mejor las particularidades apareciendo nuevos desafíos por ejemplo me remito siempre al hablarme Carolla o podría ser con el Cordero porque hicimos muchos trabajos distintos caracterizar las poblaciones bacterianas del salame como es en el queso cuáles son las bacterias benéficas y las bacterias peligrosas cómo hacer para que ese proceso sin caer en un proceso industrial conserve las particularidades pero gestionemos la inocuidad qué particularidad por ejemplo en el salame era el hongo que poblaba la superficie del salame entonces fuimos buscando profesionales que nos podían ayudar pero a su vez el desafío era adaptar a esos profesionales cuando venía un economista cuando venía un ingeniero hacerle entender que ellos no tenían la solución que primero tenían que entender a la gente y después de entender a la gente lo podían acompañar y eso fue yo como animador del equipo fue lo más duro porque era sacar de su cultura científica de su cultura profesional y adaptarlo a un equipo con un enfoque más comprensivo donde no venían a dar consejos sino a entender y a escuchar esas formaciones tan positivistas es difícil adaptar a la gente a los equipos se puede pero requiere de un acostumbramiento recapitulando entonces valorizar los recursos territoriales de un enfoque que entiende el sistema que lo entiende que construye construye objetivos construye dispositivos de acompañamiento construye dispositivos disciplinarios van apareciendo desafíos con Fernando Carduza por ejemplo para evaluar productos sensorialmente productos locales hubo que desarrollar toda una metodología que hoy Fernando Carduza es único y en cada proyecto tengo que llamar a Fernando porque cada caso requiere de una adaptación de las evaluaciones sensoriales a la cultura al producto a todo se investiga ciencias técnicas y ciencias sociales articuladas y se acompaña a los actores locales y los extraterritoriales cuando son sistemas que frecuentemente abarca intermediarios puntos de venta que están fuera cuando es a nivel comercial su multiespacio fíjense nosotros nosotros mismos estamos en espacios distintos el institucional el local el académico con reglas y legitimaciones en contacto con ámbitos políticos que son distintos y los proyectos son abiertos cómo terminan no se sabe por eso el enfoque de agregar valor para tener más rentabilidad y la productividad suelen ser acotados ¿por qué? porque estamos nosotros poniendo los objetivos y los objetivos en realidad son los proyectos son mucho más abiertos se va construyendo en el tiempo y los impactos son variables y no son previsibles ojalá los supieramos y ojalá los pudiéramos fijar y cumplir como nosotros queremos ¿no? bien entonces no hay recetas hay premisas la primera etapa de toda la investigación es la observación entender entender el producto entender los espacios de valorización los desafíos de la gente partir de los de los objetivos de los actores que son múltiples que muchas veces son contradictorios que tienen importancias variables mismos dentro de una comunidad hay objetivos contrapuestos hay conflictos hay que tratar de hacer confluir los talleres hay que ir planificándolos para abordar los temas de a uno hay que evitar por ejemplo votar la votación enfrenta hay que lograr consenso cuando no se logra consenso se pasa al taller siguiente se buscan nuevas pruebas se hacen investigaciones se aportan elementos y se van superando y gestionando los conflictos las estrategias se van construyendo con los actores no hay un camino predeterminado estaría bueno que sea así pero realmente no es así se van dando trayectorias a veces son proyectos truncos el chivito crioso norte neuquino cuando se terminó la denominación de origen por dos o tres motivos nunca se comunicó la denominación de origen se terminó disgregando el consejo asesor y quedó trunco ese proyecto hasta el día de hoy lo mismo con el cordero del centro de la mesopotamia hicimos un esfuerzo enorme montamos proyectos binacionales publicamos a nivel local se dejó de acompañar y quedó trunco hasta hoy puede retomar se puede retomar nada es definitivo es más hay procesos que pasan por etapas de muy baja energía y que resurgen porque son como organismos vivos los proyectos y nunca tienen un final siempre puede derivar en nuevos proyectos en otros proyectos y podemos contar muchos ejemplos bueno estábamos contando la marca territorial en Carolla que nació de la indicación geográfica el queso cotija en México que empezó queriendo tener una denominación de origen terminó la reconoció una marca colectiva bueno por problemas políticos y administrativos terminaron haciendo un mesón del queso que es un lugar de investigación y de valorización de los quesos en cotija y derivó en cuestiones de cómo mejorar nuestros caminos la educación porque estos son puertas de entrada para las comunidades para abordar otros problemas que no son los propios de la actividad pero que sí son propios de la comunidad entonces lo importante es centrarnos en las personas en las comunidades y que los productos sean puertas de entrada a esos procesos si nos quedamos en el producto y en el mercado nos perdemos la película más importante que es el territorio que es la gente bueno creo que por acá está bien y quizás pasamos a algunos intercambios quizás ustedes pueden contar las experiencias o qué les despertó lo que fui contando que muchos de ustedes ya lo conocen además creo que hoy la democracia no me está dando resultados así que voy a ser más dictador Marcelo hay pedido de cambio si Marcelo y hola bueno yo estoy escribiendo y mandé en el foro el tema de la harina de algarrobo en Santiago del Estero es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con los pasos que estás comentando y bueno si llevan bastante tiempo porque especialmente la gente que le ha interesado trabajar este tema para la valorización y mucha gente del interior y no es fácil para ellos llegarse hasta alguna institución especialmente en el centro en Santiago del Estero que es donde normalmente se hacían las reuniones al ver esta situación las instituciones y en este caso me refiero a Linta y Inti la Universidad Nacional a través de la Facultad de Agronomía conversando hemos visto sí o sí bueno Linta ya lo sabía pero era importante que lo demás lo bueno lo analizaran y se confirmaron entonces reuniones en los lugares donde la gente está nosotros que tenemos de alguna manera algunos recursos más específicamente vehículos podríamos llegarnos a sus lugares y hacer reuniones en sus espacios y a partir de ahí en el intercambio se fue generando muy buenas relaciones fue interesante escucharlos a ellos cómo producen cómo hacen lo que hacen y son saberes ancestrales digamos y en reuniones más generalizadas se encontró que la mayoría de la gente lo hacía de la misma forma aunque todos tenían el problema de que la harina se vendía en el caso de la harina de la roa se vendía de forma altamente desvalorizada y luego la universidad pudo obtener fondos para armar un esquema de planta para hacer la molienda de la harina que no es lo mismo de lo que hace la gente en su mortero dentro en su casa aún así esta característica iba a ser la única forma en que los productores podían obtener sus harinas con certificación en este caso con la con la habilitación de bromatología para que la harina pueda ser vendida dado que para muchos productos que la gente está desarrollando la harina la tenían que comprar en San Juan o en La Rioja porque ya viene con las condiciones que tiene que venir una harina para hacer un proceso pero bueno hoy en día mucha gente lleva sus productos bueno hoy en día es una forma de decirlo lleva sus productos a la planta piloto la procesan ahí y la gente de la universidad de la facultad la entrega habilitada con esa harina puede continuar el proceso de trazabilidad para poder hacer los productos que siempre han hecho como el patay el bolanchado que es una unión entre la harina de gargarroba y el vitor la ñapa y otros productos que ancestralmente se han hecho y esa es una de las formas de poder certificar que la harina está hecha en buenas condiciones la universidad encontró que cuando estos frutos para ser cosechados necesitan caer al piso esta unión entre el fruto y todos los posibles bacterias o virus que hay en el suelo de forma natural se contaminaron eso era algo que la gente bueno no lo veía no lo sabía porque esto ha sido su comida normal y han convivido con eso siempre y para ellos nadie había muerto por eso pero bueno no sabían tampoco de que se moría lo que quiero referir con esto es simplemente que fue una de las formas de valorizar en Santiago del Estero la harina de gargarroba y me parece que sería bueno continuar con el tema de una probable denominación de origen o identificación geográfica de acuerdo a cuáles son las características de cada uno claro ahí justamente mira estás relevando dos o tres temas muy interesantes uno es el territorio de origen es un poco a mí me remite sin conocer sin conocer yo he escuchado de proyectos de harina algarroba en La Rioja Santiago del Estero creo que también hay en Chaco vos me dirás por lo cual el territorio de origen puede ser más amplio que Santiago del Estero si uno quisiera valorizarla mediante un sello de calidad de ese tipo de una denominación de origen necesitaría probar en qué es específica la calidad de un producto vinculado al territorio y a lo mejor el territorio es más amplio que la que el área administrativa en el que estamos trabajando eso es un desafío el otro desafío es en qué medida es analizar las muestras de harina de algarroba artesanal y caracterizar allí cuáles son las poblaciones bacterianas presentes ese es un tema que en quesos y en chacinados por ejemplo en embutidos son muy importantes son determinantes porque si uno busca solamente las bacterias peligrosas a lo mejor la población bacteriana total es mucho más interesante de ver la población total y cómo gestionar la inocuidad para limitar el impacto de esas bacterias perjudiciales pero habría que ver trabajar con muestras de harina y ver efectivamente cuáles son las bacterias y cómo se puede hacer en forma artesanal bueno la voy a mencionar nuevamente a Mónica Chávez y a Leo Pilati y lo mismo bueno Leo Pilati y Mónica Chávez en quesos Leo Pilati y la gente de Inti y de la Universidad de Quilmes en embutidos en esta teoría de las multibarreras para los productos artesanales para que no pierdan su especificidad y para gestionar la inocuidad en ese contexto artesanal pero bueno cada producto es una historia distinta no es lo mismo un embutido que un queso no es lo mismo un queso que madura 60 días que un queso que madura 10 días o un embutido de 10 días y un embutido de 25 días lo mismo con cada producto hay que razonarlo según las amenazas y los contextos de producción pero bueno las dos cosas que trajiste del ejemplo me vienen muy bien para resaltar esto el territorio de origen del producto se razona a partir de la especificidad y si uno quiere trabajar Santiago del Estero bueno no será una denominación de origen sino harina de agarrobo X sin mencionar el origen geográfico sino la procedencia que es distinto la procedencia es decir viene de tal lado y la calidad no necesariamente es única bueno esos son elementos a ver también un poco finitos Marcelo gracias Marcelo seguimos son respuestas rápidas en un taller pero es para seguirlo si Marcelo mira hay pedidos de palabra tenemos Claudia que ahí tienen levantadita la mano y a su vez también Carolina Reyes de Colombia también quiere hacer un aporte yo les pediría si los aportes pueden ser breves así podemos participar todos te digo una cosa Flaco Claudia no bajó la mano desde que intervino aquella vez no sé si Carolina sí estaba pidiendo participar Carolina es conocida de un curso que di allá en Paipa en Colombia así que la saludo formalmente Carolina y te invito a que compartas tu reflexión gracias buenos días a todos gracias Marcelo por ese saludo de verdad para mí siempre es importante todo lo que podamos aprender y consideramos pues la disculpa de la de el agradecimiento hacia Marcelo porque fue un gran aporte lo que nos dio en Paipa y sigue siéndolo a través del grupo que tenemos de WhatsApp y también por la invitación a estos a estos talleres que aun cuando estamos tan distanciados en Argentina sucede lo mismo que en Colombia entonces estaba mirando toda la la explicación que dabas la presentación y son las mismas condiciones aquí no se diferencia una indicación geográfica una denominación de origen cuando se solicita la protección pero sucede lo mismo tenemos los mismos inconvenientes los mismos productores molestos porque los que quieren estar bien en todos legalizados formalizados son los que llevan los costos de todo esto y los informales pues no entonces la competencia siempre es como injusta pero sabemos que a la larga quien esté formalizado va a poder hacer mejor las cosas también tenemos en cuenta mucho en los procesos que se inician es la tipicidad que haya un reconocimiento obviamente que de verdad haya un vínculo con el territorio somos muy enfáticos sobre eso porque pues yo les digo si da lo mismo producir queso paipa en la costa por decir algo una locura porque ya el queso paipa está protegido pero si da lo mismo producir queso paipa en la costa atlántica en nuestro país pues entonces no hay denominación de origen pero si encontramos que su materia prima tiene que ser de las zonas el territorio influye por la topografía por la climatología por las aguas por todo eso entendemos que si hay posibilidad de tener una una protección denominación de origen que es lo que aquí utilizamos vuelvo y lo digo pero esto es importantísimo y también tenemos claro y de verdad Marcelo que sin duda cada proceso es único uno puede decir que podemos hacer un protocolo general para tener denominaciones de origen eso es muy difícil uno puede establecer unas bases mínimas tenemos que tenemos claro que tiene que haber una organización de carácter social donde estén la mayoría de los beneficiarios de esa posible denominación de origen que tiene que haber un reconocimiento ligado a un territorio para que haya esa posibilidad de origen también que tiene que haber un factor natural pero en últimas si si cada caso es es completamente único y eso es lo que le da la posibilidad para que de verdad se cumpla eso de que cada producto es lo mismo una cosa que si quiero resaltar es que aquí estamos tratando de que se note mucho la parte humana detrás de ese producto siempre porque si no está esa parte humana no hay nada tenemos podemos tener todos los sellos distintivos perdón toda la distinción que se quiera pero si no hay esa esa parte que motive al a quien está detrás de ese producto es más que vincula hasta su familia pues no habrá nada en un futuro porque simplemente los hijos van a decir siempre mi papá se mató haciendo eso y nunca tuvo nada detrás nadie le reconoció nunca su esfuerzo yo no quiero hacer lo mismo entonces ahora por lo menos en el caso de FECOLSYT que es como aparezco allí en el grupo de participación en este taller es eso el proceso se está haciendo con un programa que se llama Raíces lo estoy comentando porque es algo que están haciendo los jóvenes hijos de todas estas personas que están en los procesos para que le muestran a los hijos de estos productores también que es súper importante que se vinculen que eso que les permitió ir a la universidad X o Y o irse para otro país fue tan bueno que le permitió eso que se una nuevamente que la mejor empresa es la que tiene ya en su casa en su finca en su municipio y que en vez de irse para otra parte llegue a aportarle y se apropie lo que sus padres abuelos en fin hayan hecho al respecto entonces eso es más que todo lo que quería comentar de verdad muchas gracias porque los aportes de ustedes son fabulosos gracias a quienes han hablado también porque todos hemos aprendido y bueno aquí seguimos juiciosos muchas gracias feliz día a todos bueno muchas gracias Carolina muchas gracias por tus aportes es es claro que siempre hay conflictos de la formalización también es cierto que hay productos que aceptan la industrialización o escalas mayores sin perder bueno formalización e industrialización no son sinónimos y en eso estamos de acuerdo muchas veces la formalización implica o en algunos casos implica una industrialización y hay productos que aceptan la industrialización sin perder la esencia y otros que no por ejemplo el salame colonia carolla no acepta la industrialización porque pierde su carácter de 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 típico y lo hemos comprobado en múltiples ocasiones hay productos que por ejemplo el queso roquefort es un queso particular que se hace a una escala industrial se puede discutir si es repetible o no en otros lugares pero por de pronto la industrialización no lo hace tan distinto al tradicional entonces a veces las formalizaciones cuando implican una este adaptarse a normas industriales porque la ley lo requiere porque hay que adaptar instalaciones maquinarias que hacen perder esa calidad específica por ejemplo en quesos la madera me tocó ver en México en el queso cotija que estaban reemplazando los estantes de madera por estantes de acero inoxidable porque la ley lo imponía y era una locura porque este madura mucho mejor ese queso en madera que en acero inoxidable pero la norte estaba imponiendo prácticas que le cambiaban aspectos del proceso de maduración en Grecia me tocó ver que la feta tradicional que me describían que se hacían los pueblos no se puede comercializar formalmente porque la legislación de la Unión Europea no lo reconoce como un producto comercial y la feta que se hace a nivel industrial no tiene nada que ver con la artesanal entonces se está reconociendo por denominación de origen una feta que no es ni artesanal ni típica se entiende entonces hay que ver en cada en cada caso en qué medida la formalización no afecta a su esencia y hay algo que es que resalta Carolina y que me parece importante es que la informalidad limita mucho la proyección en el tiempo a veces se puede formalizar y no se formaliza por más vale tradición pero otras veces la formalización es una amenaza entonces bueno hay todo un tema en la formalización que es que tiene muchas aristas y que tiene que seguir siendo debatido y centrar nuevamente esto lo que importa es la comunidad la dinamización los jóvenes como decía Carolina asegurar la reproducción familiar la instalación de jóvenes como esto permite redinamizar la vuelta o que se queden jóvenes en los ámbitos rurales que uno de los principales problemas es el éxodo rural bien no sé si alguien más quiere compartir alguna reflexión no sé Nico si quieres comentar algo de alguna particularidad que te haya despertado algún comentario que quieras hacer buenas no sé si se ven ahí que tal buenas buen día y bueno comentarles que así como lo comentaste varias oportunidades nosotros trabajamos acá desde Salta en un en un caso particular que es el queso de Amblayo que es un queso tradicional de acá de los valles calteques y salteños y un poco nos basamos en la metodología que viniste presentando tomando como base eso para este comenzar a indagar o o formalizar un poco más esta esta metodología de valorización del del producto ¿no? y pensaba por ahí entre entre lo que exponían este yo creo que si bien la valorización tiene que partir desde los actores locales ¿sí? en el caso que nos tocó a nosotros ellos ya valoraban su producto y su actividad de una forma tan genuina y tan instalada como los años que lleva la actividad en el lugar y a nosotros lo que nos tocó este por ahí es reforzar o crear esos este espacios ¿sí? en donde que se presten al debate que se presten al intercambio que por ahí este al ser una zona rural y de casas bastantes dispersas entre entre las montañas por ahí no 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 se generaban tan a menudo entonces este un poco eso ¿no? es un poco eso que la que a nosotros nos tocó nos tocó más que nada movilizar la valorización o hacerlo un poco más evidente pero la valorización en esto en este lugar o en estos productores ya estaba instalada y ellos ya lo venían haciendo desde desde siempre y bueno y eso eso creo que que no sé si se hace en todos los casos calculo que en uno sí en otro no es tanto este si es interesante lo que decís porque justamente el queso de Amblayo es un queso que tiene gran renombre en Salta que es objeto de múltiples usurpaciones de nombre porque se vende todo queso que ande dando vuelta y que tenga un poco de olor a cabra en Salta ya es de Amblayo lo otro es que la formalización quizás por lo menos cuando yo fui el par de veces que fui sentía que la formalización era una amenaza para esos sistemas porque era poner el foco en la informalidad comercial y y de las instalaciones y mal mal interpretado como peligrosos y claro lo que nosotros decimos es la animación local y la capacidad de acción colectiva local que se refuerza con esa animación que es justamente poner en el centro de las personas y entrar a través de un producto a esa comunidad así que bueno gracias Nico lo estamos invitando a exponer próximamente así que este va a ser objeto de los próximos intercambios gracias Marcelo gracias a todos no gracias a vos por estar siempre y por acompañarnos bien Nelson no sé si querés no sé cuánto duran los talleres o cómo cómo los continúan si hay alguna otra inquietud o reflexión si ya estaríamos en tiempo de ir cerrando salvo que haya alguna otra inquietud algún otro aporte aporte por supuesto estamos flexibles para para escucharlos y si no cerramos sos el maestro de ceremonia bueno escuchamos a ver acá Claudia Ochoa me gustaría comentar en algunos puntos cortitos dice Claudia así que adelante por favor Claudia solamente puntos muy pequeñitos el primero pues en el aspecto metodológico que en mi caso en mi experiencia cuando se estuvieron buscando los elementos que conforman los elementos para valorizar el territorio en mi investigación pues yo pude rescatarme una gran información como dice Marcelo a partir de escuchar a los actores y a partir de ahí de esos puntos las cinco dimensiones que se buscaron en la investigación fue como se pudo obtener una gran cantidad de información respecto al enfoque Cial por ejemplo que se maneja muy usualmente en México y el otro punto es rápidamente es que la valorización integral como tal yo desde que leí el artículo confío creo firmemente en la valorización integral como una propuesta quizá más allá como una propuesta quizá alternativa al desarrollo una propuesta latinoamericana ¿no? y un enfoque más amplio que tiene mucho empuje mucha fuerza que yo creo que tiene una gran posibilidad de expandirse en latinoamérica en el continente y como una propuesta pues teórica metodológica que ya está ya lo tienes ¿no? ahí está Marcelo ya lo tienes y bueno ¿con qué me quedo? me quedo con la reflexión que como comentaste ¿no? que los alimentos pues son vectores de culturas pero también son vectores de saberes ¿no? y a partir de ahí se puede también configurar y se pueden realizar pues se puede aterrizar también ¿no? entonces me quedo pensando en esa reflexión y más nada ha sido un gusto y pues un placer siempre compartir estas experiencias y pues muchas gracias por la invitación Marcelo como siempre y a todos participantes y pues muchas gracias y pues un excelente día a todos y que mucho éxito en sus proyectos y en sus actividades muchas gracias gracias a vos Claudia muchísimas gracias no sé Elena si estás ahí porque Elena es multitarea y puede estar o no puede estar la cámara o puede estar ella porque me hubiera gustado si está a mano que cuente todo cómo sirvió si no lo cuento yo y si ella está después lo completa el caso de Elena impulsó tres denominaciones de origen una indicación geográfica y dos denominaciones de origen en la provincia de San Juan una se aprobó ayer se aprobó para ser reconocida y que es la de Espárragos pero el caso del Melón Elena lo que rescataba es cómo el proyecto de construcción de la indicación geográfica lo que más aportó fue el que confluyeran un montón de proyectos locales en torno al Melón que estaban disgregados entonces cómo ese proyecto aglutinó financiamiento para construir galpones acompañamiento para mejorar los canales de drenaje un salón el galpón donde se como se llama se seleccionaban las calidades donde se organiza la selección de calidades para vender los melones a distintos destinos y este proyecto del PROCAL para financiar la construcción de la IG y los talleres bueno en definitiva ella hacía todo un mapa de un montón de proyectos que estaban dispersos y que el proyecto de la IG los hizo ser sinérgicos los puso en sinergia y en definitiva la indicación geográfica si bien a nivel comercial no ha tenido un uso muy importante si contribuyó a que todas esas políticas de intervención confluyeran y sean aprovechadas por el conjunto de los productores a nivel local pero bueno ya volverá en sí Elena y y nos comentará en otro taller esto Flaco te dejo entonces el cierre si no hay otras inquietudes bueno como no este bueno vamos a no habló Liliana disculpame no habló Liliana no sé si Liliana quiere hacer algún comentario tenía me transmitió por el whatsapp que tenía muchas dificultades con con la conexión no sé si está Lili ah no Liliana Ríos digo yo no Liliana Ríos desapareció pobre pero Liliana Ríos de Tucumán a lo mejor quiere compartir algo le damos la oportunidad y si no vamos cerrando muchas gracias Marcelo muchas gracias a todos quienes participaron de esta de este encuentro que bueno puede ser visto nuevamente en parte o como quieran totalmente en nuestro canal de YouTube de Intabor de Nave simplemente poniendo este Intabor de Nave en YouTube nos podés encontrar y podés ver todas las videoconferencias que se están ofreciendo hasta el presente por nuestra parte nada más agradeciendo nuevamente el gran aporte un honor de tener gente de otros países en esta videoconferencia lo cual da idea del fruto del trabajo de Marcelo así que nos encontramos el próximo jueves con una nueva videoconferencia muchas gracias bueno muchas gracias a todos que tengan que estén muy bien un honor un honor un honor de que se se no se Gracias.